Muchos son los que me conocen por mis posturas respecto al sonido y es que sí, a mí me gusta que el sonido sea completamente disfrutable. Es por ello que siempre he emitido opiniones muy, muy sinceras que a veces dicen, bueno, no era necesaria tanta, tanta sinceridad, pero es que solamente así podemos conocer algo que pues no estamos presenciando en persona. Es por ello que para esta ocasión hablaré sobre estos audífonos de la marca Audio-Técnica y como digo, desde una postura y opinión personal les estaré diciendo, creo que suenan bien, creo que suenan mal, creo que son cómodos. Bueno, pues la respuesta a todas esas incógnitas que nos planteamos con estos audífonos y es que los queremos comprar para el uso de DJ, las estaré revelando en este video. Así que pónganse cómodos o cómodas e iniciemos con el video. Bien, pues con el permiso de ustedes procedo a retirar el empaque del producto pues para que conozcamos los audífonos. Lo primero que nos encontramos al abrir la caja pues es esta hoja de cartón que pues cubre a los audífonos y al retirarlo pues vemos los audífonos en sí. Luego, luego los puedo levantar y no hay presencia de cable, al menos en este punto. Y lo que son las almohadillas pues vienen protegidas ahorita por lo que es este conjunto de bolsas. Retiradas las bolsas, vemos el producto en sí, el cual apartaré momentáneamente para que veamos qué más trae la caja. Así que quito este cartón y vemos que de este lado al fondo encontramos esto. ¿Pero qué es? Pues bueno, resulta que tenemos una bolsa de cuero muy bonita, la cual dice Audio Técnica. Se siente bastante bien, otros audífonos que he comprado sí que incluyen esto y muchos otros no lo incluyen y muchas veces llega a ser de tela. Que bueno, en este punto dirán Big, esto no te da calidad de sonido, esto no hace mejor o peor los audífonos. Pero la realidad es que este detalle siempre se agradece porque pues se pueden transportar los audífonos de una mejor forma, así lo sabré yo. Miren, dentro de la bolsa pues nos encontramos con estos tres paquetes. Veamos qué es cada uno. Miren, el primero de ellos es un cable, el cual vamos a conocer en breve. Y miren que es de la salida pequeña a 3,5. Ok, esta es la que utilizan los celulares, o mejor dicho, utilizaban los celulares en el pasado. Y bueno, los controladores de DJ actualmente pues este es el estándar que manejan hoy en día. De este lado nos vemos cara a cara con otro cable. ¡Ay Dios! Dos cables, miren nomás. Este viene con el plug grande y al mismo tiempo con el plug chico. Con esta adaptación pues es que lo transformamos a más grande. Y bueno, como vemos la diferencia entre este cable y este cable es que este es de los chinitos, de los que se estiran y se encogen. Por lo que este cable pues ciertamente sería mucho más largo y cómodo según para quién, ¿verdad? Bueno, este lo vamos a dejar por acá. Ya vemos que tiene dos cables. Vamos a ver este tercero que también parece ser un cable. Así que descubramos juntos como para qué es. Y nos encontramos con... Ya, ok. Debo de mencionar que esta es mi primera vez con unos audífonos de la marca Audio-Técnica. Así que bueno, ahorita me estoy familiarizando para qué tanto cable. Vemos que en todos los cables hay algo que se repite y es precisamente este tipo de entrada. No sé si lo capta lo suficientemente bien la cámara, pero como vemos los tres son exactamente iguales. Son pequeños y tienen este extraño relieve. Entonces esto se conecta acá al audífono. Creo que está bastante bien señalado. Y bueno, por tanto, lo de acá es donde estaremos conectando el controlador de DJ. Me parece que es demasiado cablerío el que incluye esto, pero bueno, se agradece. Se agradece bastante. Y bueno, sobre los audífonos. Los audífonos yo los pedí en blanco, pero ciertamente yo los quería en otro color. Un azul índigo, un azul fuerte. Un color diferente a este, por supuesto. Pero el tema es que esos audífonos costaban cerca de 5 mil pesos mexicanos. Y dije, ok, 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 sí, sí los puedo pagar, pero realmente no sé si quiero pagar 5 mil pesos por unos audífonos de 3 mil pesos. Y es que, ojito ahí, hay una diferencia importante de 2 mil pesos. Si los compras en negro, este modelo te cuesta 3 mil pesos. Y si lo compras en ese color especial que yo quería, cuestan 5 mil. Dices, ¿qué onda? 2 mil pesos solo por el color. Me parece exagerado. Así que por eso opté por esta versión, que es como el punto medio. Hay una diferencia de 900 pesos mexicanos. Entonces, miren que he pagado poquito más para que esto sea blanco. ¿Dónde los compré? Los compré en Mercado Libre, una página de compras tipo Amazon, que bueno, es muy popular acá en mi país. Y bueno, mis primeras impresiones sobre estos audífonos, pues es que encontramos plástico con este metal. Prácticamente todo, todo es plástico. Acá se siente muy, muy suavecito. Esto, si yo me lo pongo, en realidad es bastante suave. Es bastante cómodo mirando mi reflejo acá de frente con la pantalla de la cámara. La verdad es que siento que se me ven muy, muy bien. Se ven bastante chulos. Teniéndolos en mis manos, en una calificación de acuerdo a la estética, creo que puedo darles el 10. 10 de 10. No son pesados, para nada pesados. Y bueno, habrá que sumar el cable. Así que esto lo voy a conectar a mi controlador de DJ, ya en FA, y les platico sobre cómo se escuchan, complementando esta experiencia. Ok, en este punto, mis amigos, vamos a probar los audífonos. Y para esto, en la primer prueba, quiero que sepan que tengo música de fondo sonando en los altavoces del Home Studio. Estos K-RK que se ven por acá, están reproduciendo ahorita música a un nivel considerable, donde dos personas perfectamente podrían hablar sin la necesidad de gritar, pero que sí que tiene mucha relevancia el nivel del volumen en cuanto a la música. Bueno, yo el micrófono acá lo tengo conmigo. Es por eso que ustedes me oyen bien, pese a que hay música de fondo. Bueno, el punto es, quiero ver qué tanto aíslan el ruido exterior, lo que son estas almohadillas que acompañan los audífonos. Así que pondré una canción acá en mi controlador de DJ, y sin subirle demasiado, pues veré hasta qué punto interfiere eso con esto. Primero, nivel 0. Ok, acá no hay nada de música, no hay nivel. Puedo decir que el aislamiento no es tan notorio como en marcas como Denon. He siempre sido usuario de Denon. Puedo decirles que Denon, en esa parte del aislamiento del ruido, sí que me ha dejado mejor sazón de boca o de oídos, si me ha gustado más Denon. Pero qué bueno, que si me los apachurro, ya se vuelve notorio el aislamiento del ruido, pero digo apachurrándolos. Pero en el caso de los otros audífonos que he tenido, como los HP500, HP600 de Denon, que son, vaya, baratos a comparación de esto, tienen mejor aislamiento del ruido. Ahora que si le subo... Bien, si le subo la música, pues ya, esto digamos que se deja de escuchar. Así, así en un 85 o 90%. Entonces, puedo escuchar perfectamente la rola que quiero ver si me sirve para elegirla como una siguiente. Entonces, esto es lo que está escuchando el público en el PA. Y esto sería lo que escucha el DJ. En cuanto a calidad de sonido, pues miren, voy a prestarles atención en este momento con una canción que me conozco, me sé al derecho y al revés. Cómo debe de sonar en PA, cómo debe de sonar en monitores. Y bueno, ahora en audífonos, pues tengo una expectativa de que debe de ser lo suficientemente clara la música sin resaltar frecuencias que, pues, no existen. Hay audífonos que resaltan, pues, mucho lo que es el bajo. Y, pues, eso como DJ a mí no me sirve. Necesito saber cómo es la canción realmente. Así que, bueno, con esta canción vamos a escuchar. Y, bueno, ustedes están viendo el controlador de DJ porque, pues, es así como realmente ustedes o yo ocuparían estos audífonos. ¡Vaya! Los audífonos los tengo a un nivel 3. Y el nivel de volumen es bastante bueno. Otros audífonos, como por ejemplo los Stanton, que he estado trabajando para mis eventos, los debía de tener hasta el 5 para que más o menos tuvieran el mismo nivel. De audífonos como DJ, pues, bueno, además de Denon, pues, he utilizado Stanton, he utilizado Newmark, he tenido Sony y Panasonic por ahí, que, bueno, esos eran modelos más como para el uso doméstico. Pero el punto, pues, es que he probado muchos audífonos a lo largo de 17 años, como DJ, que es lo que llevo acá en esto. Y, bueno, la calidad de sonido es buena. Todas las frecuencias están definidas. Claro, no logro la calidad de sonido que me dan, por ejemplo, pues, estos monitores KRK, que, pues, sí puedo apreciar hasta el más mínimo detalle. Pero se oyen bien, se oyen bastante bien. Por acá hay una frecuencia en los agudos que digo, ay, está un poquito resaltada, alta. Pero que, bueno, en todo, todo lo demás respecto a calidad de sonido está bastante bien. Voy a poner otra canción. Quiero ver cómo se oye, ya saben. Son de las que conozco cómo deberían de sonar. Así que vamos a darle nivel al 3. Sí, lo mismo, misma frecuencia. Ha de rondar qué será los 5, 4 o 6 kHz. Por ahí debe de haber algo un poco más resaltado de lo normal. Que, bueno, no es molesto, no lastima. Pero uno que es exigente, exigente, dices, ay, ¿qué pasó ahí? Creo que, sí, me gustaría unos audífonos más de respuesta plana. Es decir, que me muestren la canción tal cual es. Digo, y aunque esta frecuencia está un poco resaltada, tampoco es malo, ¿eh? Si le subo de nivel, no soporto más del 4 de nivel porque ya es demasiado, demasiada presión sonora acá en mis oídos. Así que, imaginar que si le subes a todo, suena bastante, bastante fuerte. Yo creo que nadie, nadie, nadie con ese nivel los estaría uno trabajando. Al menos con este controlador de DJ. Que, bueno, la salida del nivel de audio de los audífonos puede variar en función de un equipo, otro u otro. Entonces, bueno, saber que los audífonos estos, audio técnica, modelo M50, pues no necesitan de tanto volumen para sonar bien. Bueno, ¿cómo hacen acá los cortes, el ecualizador? Si, eh, quiero escuchar en los audífonos. ¿Cómo se oyen las frecuencias, mejor dicho? A ver, cortamos. Cortamos medio. Vaya. Lo que queda de graves es bastante bueno. Sí, como digo, agudos tiene de más. Este es el M50 y que, bueno, esta opinión de que tiene un poco de más agudos, ciertamente ya me la esperaba porque por ahí un colega me lo había dicho. Tiene por ahí opiniones muy parecidas a las que yo tengo. Entonces, dice, me gusta más el M40 que el M50 por esto. Honestamente, no le creí. Dije, ¿cómo va a ser si el M50, pues es un modelo más caro, por ende debe ser mejor? Y, bueno, creo que tenía razón en ese punto. O, bueno, quién sabe. Yo, de verdad, nunca he tenido los M40. De hecho, esta es mi primera vez con la marca audio técnica. Así que, bueno, primeras impresiones, pues sí, son bonitos, sí, suenan bien, sí, son bastante cómodos. Pero, bueno, para el precio que me costaron casi 4 mil pesos, dices, oye, espérame, los audífonos Denon que tenía los HP 600 o los otros que hayáis probado en el pasado de la marca Denon, para mí siguen siendo los mejores. Es una lástima que, pues, el Mercado Libre, pues, no encuentre esta marca que tanto me gusta. Y que, pues, si voy a la tienda, acá, Top Music o la serie de tiendas que hay acá, desgraciadamente, pues ya no venden Denon. Quién sabe qué pasó por ahí. Pero acá, en tierras poblanas, no se encuentra más la marca Denon. Y, bueno, si ustedes tienen los M40 y los M50, háganme saber en los comentarios su opinión. Realmente hay mucha diferencia en la calidad de sonido entre unos y otros. Ustedes han utilizado otras marcas y han testeado, han comparado esos con estos. Entonces, háganmelo saber porque, miren, que todos por aquí alguna vez hemos leído los comentarios. Y eso siempre nos ayuda para decidir si debería de hacer una compra o no. Y es que, bueno, estos audífonos últimamente son muy populares, son muy promocionados en Mercado Libre, en plataformas como estas, que entra, entra la curiosidad por comprarlos, porque realmente feos, feos no son. Pero, pues sí, como DJ, inevitablemente, pues vamos a buscar, pues, todos estos aspectos que nos aíslen bien del ruido, que ya vimos que, pues, no es tanto, que tenga buena calidad de sonido, que ya vimos que tiene por ahí algo que, pues, bueno, no es tan grave, pero que sí otros audífonos me han dado más por menos, este, que sean livianos, bueno, sí, son livianos, que no estén tan caros, bueno, ya vimos que sí tienen un precio considerable, pero, bueno, haga la pregunta es, ¿vale la pena comprar los blancos? Vic, ¿valió la pena que pagaras 900 pesos más? La realidad es, yo creo que no, mejor hubiera comprado los negros, pensando en que tengo un controlador negro, yo creo que hubiera estado vistosamente más agradable, así que, bueno, esta es mi experiencia con los audífonos M50 edición blanco de la marca Audio-Técnica, los recomiendo, pero, de preferencia, agárrenlos, cómprenlos en una oferta. Y, bueno, ¿qué calificación le damos a los audífonos? Pues, miren, un 9, ciertamente 9. La pregunta del millón, Vic, ¿los comprarías por el sonido vampiro? Pues, miren, la realidad es que los compré, y, pues, ahora que los tengo acá conmigo, pues, realmente no son lo que esperaba por 4 mil pesos mexicanos, pero, vaya, no están, no están peor, no están mal. Así que, bueno, recomendados, recomendados, pues, sepase que sí, nadie me quita adenón de la cabeza. En fin, despido el video agradeciéndoles que hayan estado aquí conmigo, suscríbanse, denle a like y nos vemos en un próximo videoblog.